¡Hola a todos hermosas y hermosos! ¿Qué tal están? Es Kiki Hermetic Kitten. Bienvenidos a este vídeo de relajación sobre la Navidad en España Como es mi primera Navidad en España, es un evento muy especial y estoy intentando de aprovechar de todas estas hermosas tradiciones De Cataluña, así que les voy a enseñar algunas cositas, voy a hacer sonidos, voy a susurrar un poema dedicado a España Y también, primero que todo, quiero presentarles el regalito de Navidad que compré para ustedes ¿Qué pasa? Que voy a organizar un giveaway que se va a cerrar el 15 de Diciembre Y tienen tiempo hasta el 15 de Diciembre para dejarme un comentario y ganar el concurso Así que, hay una tienda aquí en España que se llama Aleop A ver si mi cámara lo pone en Focus y hace cosas muy positivas como esta Adelante, cómete el mundo, a ver si lo logra mi cámara Ok, así Y aquí tiene un mundo con tenedor y cuchillo Y es muy muy linda, siempre me anima mucho Me pone muy feliz Así que encontré un cuadernito igualito a mi taza Y decidí comprarlo para ustedes Y voy a regalar este cuadernito en mi giveaway Voy a escribir algo lindo para el ganador en la primera página Y también, habrán 10 postales para ustedes Así que, 11 personas de habla hispana van a ganar el concurso ¿Qué tienen que hacer para entrar en este concurso? Simplemente, tienen que escribirme sus nombres, sus países Y qué significa el ASMR para ustedes Ok, es muy simple Nombre, país, qué significa el ASMR para ustedes O, por ejemplo, cuáles son sus triggers favoritos O cualquier cosita que quieran compartir conmigo acerca del ASMR, vale Muy bien, tienen tiempo hasta el día 15 de diciembre Y mucha suerte, ojalá el año que viene yo pueda hacer más y más para ustedes Es que estoy tan agradecida y los quiero tanto Así que espero que les guste esta idea Vale Ahora Voy a leer un poema Y elegí el poema España en el corazón Del chileno Pablo Neruda Este poema ha sido escrito en 1937 Y era una denuncia De los horrores de la guerra civil Es un poema muy importante Y bueno, lo voy a leer así Pueden descansar Ojalá sea relajante Ojalá Puedan olvidarse de todo Y hace mucho tiempo que tenía que leer un poema Así que espero, espero que lo disfruten Después voy a enseñar otras cositas y hacer sonidos Vale Empezamos España en el corazón España en el corazón Preguntaréis ¿Y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas Y la lluvia que a menudo golpeaba las palabras llenándolas de agujeros y pájaros Os voy a contar todo lo que me pasa Yo vivía en un barrio de Madrid Con campanas, con relojes, con árboles Desde allí se veía el rostro seco de Castilla Como un océano de cuero Mi casa era llamada la casa de las flores Porque por todas partes estaban de araños Era una bella casa con perros y chiquillos Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones En donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano Todo eran grandes voces Sal de mercaderías Aglomeraciones de pan palpitante Mercados de mi barrio de Arcuelles Con su estatua como un chíndero pálido entre las merluzas El aceite llegaba a las cucharas en profundo latido De pies y manos llenaban las calles Metros y litros de esencia aguda de la vida Pescados hacinados con textura de techos con sol frío En el cual la flecha se fatiga delirante marfil fino de las patas Tomates repetidos hasta el mar Y una mañana todo estaba ardiendo Y una mañana las hogueras salían de la tierra Devorando seres Y desde entonces fuego, pólvora Desde entonces Y desde entonces sangre Bandidos con aviones y con moros Bandidos con sortijas y duquesas Bandidos con frailes negros bendiciendo Venían por el cielo a matar niños Y por las calles La sangre de los niños corría simplemente Como sangre de los niños Chazales que el chazal rechazarla Piedras que el cardo se comortería escupiendo Víboras que las víboras odiaran Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse Para ahogaros En una sola ola de orgullo y de cuchillos Generales traidores Mirad mi casa muerta Mirad España rota Pero de cada casa muerta Sale metal ardiendo una vez de flores En vez de flores Pero de cada hueco de España sale España Pero de cada niño muerto Sale un fusil con ojos Pero de cada crimen Nacen balas Que os hallara un día El sitio del corazón Preguntaréis Por qué su poesía no nos habla del sueño De las hojas De los grandes volcanes de su país natal Venid a ver la sangre por las calles Venid a ver la sangre por las calles Venid a ver la sangre por las calles Este poema me encanta Y no es un poema feliz A ver Pero es un poema muy importante Y Ya no le ha significado Esa preocupación De Pablo Neruda Por España Esa empatía El amor que le tenía A todos sus amigos españoles Federico García Lorca Y todos Los poetas de esa generación Me parece Un poema bastante Bastante importante Muy bien Ahora Pasamos a algo más Ligero Y Les voy a presentar Este muñequito Que es El cagatío No sé si lo he entendido muy bien Pero Aquí en Cataluña Hay también Era una tradición aragonesa O de otras partes de España No sé si en Occitania Bueno Pero A ver si lo ponen focus Ok Este muñequito es un trocito de madera Y se llama cagatío Porque Cada día Desde el día de la Inmaculada Que es el 8 de Diciembre Cada día Se le ponen caramelitos O sea este es muy chiquito Pero hay grandotes de cagatíos Y lo que pasa es que Se le van poniendo caramelos cada día Desde la Inmaculada Hasta la Nochebuena Y Se le pone una manta Para que no pase frío Y el día De Navidad Se rompe con Con No sé es que Creo que se hace uno muy grande Y se puede romper con bastones Y todos los caramelos salen Así que es como si Cagara caramelos Por eso se llama cagatío Es tan bonito Es tan bonito Y me compré este chiquitín Para mi casa aquí Y compré uno para Mi casa en Italia Y no sé es muy chistoso Es muy lindo Y también hay otros muñequitos que se llaman caganers Y son distintos porque tienen cara de personas famosas Por ejemplo el otro día vi uno de Berlusconi Y creo que es el mismo sentido No sé Pero voy a investigar Y luego se los diré Es que es muy curioso Y en Latinoamérica hay algo parecido No sé Es que no sé Así sigue Ustedes saben de alguna tradición navideña Como esta Sería muy lindo compartirlo Luego Como saben estoy en Cataluña Y en Cataluña Se habla catalán Así que me compré este tronco de libro Para aprender catalán Y me gusta mucho Porque tiene muchos dibujos Y se ve muy bonito Y estuve haciendo ejercicios Por ejemplo Este Es para empezar El lexico De empezar Del aeropuerto Y dice Bueno lo básico Bienvenidos O Informaciones Hasta luego Gracias Y me gusta mucho Beamingoots Sortidas Tren Zona Cataluña Información Usaltres Nusaltres Adejo Buon viaje Benvinguda Y todas estas Palabras y estoy aprendiendo poco a poco Y espero mejorar Me gusta mucho cuando los libros tienen Pues dibujitos para aprender Porque No sé Es más lindo Me acuerdo de la escuela Siempre me gusta mucho hacer ejercicios de De este tipo Es el libro que me gusta Bastante Y Es que dicen que El catalán Se parece mucho al español Es cierto Y se parece al italiano también Pero es un idioma Diferente Y hay que aprenderlo Y hay que aprenderlo Porque no sé No me parece muy bonito Estar aquí sin aprender Catalán Y también encontré Este libro para niños En un mercado En una pequeña ciudad Catalana Se llama Se llama Historias para suplicar Antes de bañarse Historias Para explicar Antes de bañarse Creo que eso quiere decir Y tiene también dibujitos muy lindos Y estoy aprendiendo poco a poco Así que Así que Lo voy a enseñar ahora Y tiene unas duchas muy lindas Si hay catalanes Que miran mi video ASMR Espero que No sé Que sea lindo para ustedes Porque Es que Me enamoré de este idioma Me gustaría aprenderlo Y perdón Porque mi pronunciación Será De terror Pero Es que dicen Que los italianos Tenemos más facilidad Para aprender el catalán Y bueno Los españoles Por supuesto Ay que lindo El baño de la reina El baño de la reina Voy a intentar Y leer un poco Solo este trocito Nada más Mar Es hora de bañarse La Mar Está tan concentrada En el seu dibujo Que gairebé No sent las palabras de la Mar Mar Crida la Mar Mar Que no me sens La Mar Aixeca el cap del dibujo Y mira la Mar En cara interrogativa Es hora de ir a la bañera Au venga Mar Deja un dibujo Deja 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 Y los dibujos son tan bonitos Y explica a los niños como bañarse y por qué bañarse La importancia de bañarse Y la madre tiene un salón a la esquina con la esponja Una amiga de Mesa Munt Ahora capa al costado, muy bien Se me gusta muchísimo Es que me encantan, me encantan estos dibujitos Pero bueno, creo que para aprender un idioma es una idea muy linda la de comprar cuentos de hadas o libros para niños Porque se te hace más fácil Y porque se supone que el léxico es menos complejo Y bueno, se puede entender bien Ay, mira qué linda Ay, es que estos dibujitos son lo mejor de lo mejor La madre puede acabar el dibujo En Pep y la vet no están rumiando alguna La sol no puede dejar de mirar los dibujos de la tele y lo que la ruge Y juguen también al ordenador Cuántas excusas para no bañarse Ahora ve, un coptis de la bañera La agua va en calentona Quien podrá sortir Historias para explicar Antes de bañarse Es un recuid de contes Pero nens y nens Quien se muestra que la bañera Si puede ver teatro Si puede jugar Y fin si todo Si puede bailar Bailar Quienes van es más divertidos Es como un libro que enseña a los niños que se pueden divertir bañándose Y que puede ser divertido ir a la bañera Es muy bonito Muy bien Ahora pasamos a la sesión de sonidos Voy a empezar Haciendo algo que me gusta mucho O sea, cortar las negatividades Con tijeras Así que vamos a cortar Todas tus preocupaciones Así Todos estos pensamientos que te preocupan Yo los voy a coger Y cortar Así Y a mano a mano Que se te plantean Yo los voy cortando Y ya desaparecen Hasta que te quedes limpio Feliz Y en paz Y ya tomas Y otro más A ver Acércate un poquito Muy bien Muy bien A ver Acércate otro poco Ya Y ahora Te sientes Limpio Y puro Y ya las preocupaciones No existen Así que voy A ponerte Energía positiva En tus oídos Así Positivo 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 Hacia tu dirección Todo lo positivo Hacia ti Todo lo positivo Hacia ti Absorbe Esta Energía Positiva 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 Positivo 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 Y sientes Esa luz De positividad Entrar en tu cuerpo En tu alma En tu mente Y ya te sientes Y ya te sientes Y ya te sientes feliz Sin ninguna razón Solo te sientes feliz Positivo 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 Te sientes feliz En paz En paz Tranquilo Te sientes capaz De hacer todo lo que tú quieras Todo lo que se te plantee Todos tus sueños Te sientes feliz Y ahora Descansa Con este sonido Que te va a ayudar a dormir Todo va a ir bien Eres capaz Y yo creo en ti Yo siempre creo en ti Siempre he creído en ti Y siempre voy a creer en ti Ya no vas a dudar De tus fuerzas Y esta navidad Va a ser muy especial Vas a enfocarte En lo bueno Vas a escribir Todos tus sueños Y tus proyectos Y todo se va a realizar Este día Es especial Vas a lograr Todos los cambios Que quieres hacer Vas a realizar Vas a realizar Todo lo que tú quieras Vas a realizar Vas a realizar Todo lo que tú quieras Vas a sentir Vas a sentir Ese amor Increíble Que llega hacia ti Vas a sentirte bien Y vas a enfocarte En lo bueno Y en lo positivo Creyendo en tus sueños Descansa Duérmete ya Duérmete ya Duérmete ya Duerme el día Duerme el día Duerme el día Gracias por ser tan especial Feliz Navidad Y próspero año nuevo Gracias por ver el video